¡Solta! ¡Adrián, retorna! ¡Sala a jugar! ¡Sala a jugar, yo! Pasa Seba por afuera. Estefano, toma el último Bruno. Kevin, ahí nomás. Cierra, cierra, Seba, cierra, Seba. ¡Solta! ¡Kevin, Kevin, anda! ¡Ahí, ahí nomás! ¡Muerte, Andy! ¡Vale, vale, vale! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Patrick! Hay que darle la vuelta para jugar con Enzo, ¿eh? ¡Solta! ¡Salt! 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 ¡Sin falta! ¡No te voltees, Sebas! ¡Zurdo, sin falta! ¡Ándale, sin falta! ¡Dale, uno solo! ¡Puerto, Arturo ahí, sin falta! ¡Buenas! ¡Salt! 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 ¡Está Dani! ¡Ya! 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 ¡Dany! ¡Uy, hombre, madre! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arrastra! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Ya, estoy... ¡Ale! ¡Buela! ¡Regresa, Adrián! ¡Regresa, Adrián! ¡Regresa, regresa! ¡Ale! ¡Muéste! ¡Ale! 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 ¡Despacio! ¡Ya! ¡Diego, que no te ganes! ¡Acércate, Renato! ¡Buena! ¡Buena si hombre, corta! ¡Arriba! ¡Que choque! ¡Haterale! ¡Buena! ¡Anda! ¡Salta! ¡Salta! ¡Buena Sebar! ¡Pide Renato, está mirando! ¡Arriba es! ¡Fuerteale! ¡Por afuera! ¡Con la pierna! ¡Divide, divide! ¡Divide! ¡Dale, dale! ¡Muévete! No va Barreto, no va Solo, con un gol Muévete Ale Vamos, Ale Si vas a ir, anda Vale, vamos Vamos, vamos, Ale Muéete el olvido Súbela 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 Abajo, abajo Cierra Sebas, adentro Renato, Renato, la espalda Último esfuerzo Sí Sebas, ven Barreto, tienes que salir Barreto, la pelota está arriba Tienes que salir No te pides a la regla Salta 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 Vamos, vamos, vamos Vamos Renato Sí Sobra, ordena Apresura Sal Adrián, solo Sal, Bruno En la anterior no había culminado Y ya, o sea Tú Kevin Tú lo sostienes Tú lo sostienes ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¡Ale! ¡Saltado! 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 ¡Vaya Renato! ¡Mire a Christopher que vaya de delantero! ¡Vale! ¡Estéfano! ¡Sala Juan! ¡Yampiero! ¡No te metas tú! ¡Yampiero! ¡Sala jugar ya! ¡Guar! ¡Por izquierda! ¡Guar! Sebas tranquilo, Sebas tranquilo, tranquilo ¡Tranquilo! ¡Hay no más Kevin! ¿Cómo queda la línea? ¡Bien, Bruno! ¡Adrián, métete al medio! ¡Yohan! ¡Adrián, métete al medio! ¡Ahí! ¡Ey, Bruno! ¿Hasta cuándo? ¡La línea! ¡Ajúdan, Bitt! ¡Adiós! ¡Sigue, dale! ¡Aels! ¡Sí, dale! ¡Se separa si quiere salir! ¡Ahí qué vieces! ¡Sí! ¡Sí, despacio! ¡Lin, Economy! ¡Nobran Mitte! ¡Te caes! ¡Agranta, dale! ¡Agranta! ¡Ale, bien el movimiento! ¡Ale! ¡Viene el movimiento! ¡Ale, vien el movimiento! ¡Cruno, Bruno, tu espaldas! ¡Anda, Adrián! ¡Anda, Adrián! ¡Vamos, Kevin! ¡Dale, Kevin! ¡Dale, Kevin! ¡Dale, Kevin! ¡Ojo atrás! ¡Sala marcado, Bruno! ¡Buena! ¡Atena! ¡Tranquilo! ¡Por banda! ¡Por banda! ¡Buena! ¡Métete tú, dale! ¡Ale, rebote! ¡Triángulo! ¡Ale, rebote! ¡Shoy! ¡Ale, rebote! ¡Ale, abejo, Bruno! ¡Anda, Adrián! ¡Ahí no más! ¡Esté para atrás! ¡Gol! ¡Apura! ¡No te falta acá! ¡Adrián! ¡Descansa ahí! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡No, el liquid paper y el melón robado! ¡Oh, no! ¡Alguna mesa! Sal, sal, sal Adrián, ahí nomás Pídele a Jampiero Pasa, Adrián, muévete Tranquilo, pasa, pasa Jampiero, banda Jampiero, banda Jampiero, Jampiero A cortar, abajo, corta Abajo, abajo, abajo Vale, 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 retorna Estefano, no salga, entro Jampiero, atrás Jampiero, anda, anda Falta Salta Salta Por arriba Jampiero, sierra, de largo, sierra Sal Cierra, Johan Cierra, Johan Buena Dale, pide Pásalo por fuera Pásalo por fuera Te metiste, sale No te metas por fuera Dale, dale Me entregaron la polla Y no puede ampliar Dale, dale Hijo Él se apoyaba Y él no puede hacer No puede hacer la ampliación Porque está acá metido Vale, vale, vale Desfíjese Dale, dale Desfíjese